Bien. ¿Y es que estás más cerca de Nazarena o de Georgina vos? Creo que el dolor de ella y el que es el hecho que nunca la registré, para mí no existe. Esta mina le enseña a un hijo que tiene que decirme peluca. Mirá el valor que yo tengo en su vida, aunque sea para hablar mal. Mi nieta no sabe quién es, no sabe, no sabe ni quién es ella ni la otra monstruosa, no sabe. Esta le dice al chico que tiene que decirme peluca, mirá el nivel mental. Moria, pero vos... Gracias.